Lente Regional, noticias y opinión. Efectivamente, el pasado 21 de septiembre adelantamos un evento muy importante, aprovechando que es el mes de septiembre, el mes del amor y la amistad. Allí tuvimos cerca de 2.000 personas que nos acompañaron en este evento político-cultural, donde es una de las formas que queremos resaltar en el municipio, que a través de la cultura, la recreación, el turismo, los diferentes eventos, podemos sumar diferentes personas para que conozcan de San José del Fragua y lo más importante. Que sea el municipio de San José, el municipio del turismo, la recreación y la cultura. Allí hubo tanto personas del sector rural como del sector urbano, donde dimos también a conocer nuestra propuesta de gobierno que tenemos para el cuatrenio 2020 a 2023. Y eso es lo importante, que nuestra comunidad conoció perfectamente cada uno de los pilares fundamentales que hoy tenemos escrita ante la registraduría del municipio de San José del Fragua y convertirnos con el apoyo de Dios y el apoyo de las comunidades en el próximo alcalde del municipio de San José del Fragua. Es importante que se muestra el respaldo de la comunidad al asistir a un evento como este. Sí, claro, el respaldo fue masivo, el respaldo fue muy importante y allí nos damos cuenta que la propuesta que tenemos para la comunidad de San José del Fragua ha gustado en cada uno de los sectores, porque cada vez que hacemos este tipo de invitaciones nos llegan nuestros ciudadanos, nuestros pobladores de San José del Fragua a acompañarnos y a sentir que esta propuesta los identifica y que Jervia Bello va a ser el alcalde que va a resolver este tipo de necesidades, este tipo de situaciones que cada vez aquejan más a la comunidad. Finalmente, ¿lo acompañó el candidato a la gobernación, James Urrego? Sí, claro, tuvimos la oportunidad de contar con el candidato James Urrego, de igual manera hubo un candidato y actual diputado Giovanni Martínez, allí estuvieron los 33 candidatos al consejo que tenemos y eso es lo importante, que entre todos tenemos que articular un trabajo para que el municipio de San José se convierta en el mejor municipio del departamento del Caquetá. Muchas gracias a Herbi Abello, candidato a la alcaldía de San José del Fragua, además ex-personero de este municipio muy reconocido por las comunidades. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Tú eres único, Toto también, encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207.